Como un chancho peronita, todos unidos un panero, y un gente peronero. Y un momento de poder a un peón, un peón, un peón, un peón, un minuto. Y desde su propiedad, para la marcha del pueblo, como un asiento al capital, un peón, un gran diálogo, un minuto. Y desde su propiedad, para la marcha del pueblo, y un autor, sos el nivel que ha acabado. Por los principios sociales, desde el mar atardecido, y desde su propiedad, para la marcha del pueblo, y gritaré corazón, mirá, 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 mirá.